... Buenas noches y bienvenidos una semana más a El Costal. Esto es Interalmería Televisión. Arrancamos ya nuestro programa en directo. Son las 9 y 32 minutos ahora mismo. Tenemos un amplio menú para esta noche. Pero primero es saludar a quien me acompaña una noche más, una semana más en nuestra mesa, en nuestro plató. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Se me ha hecho muy largo porque como el jueves pasado no pude estar por otros motivos laborales. Se me ha hecho larguísimo estos 15 días. Tenía ya unas ganas de estar en El Costal. Créeme que también te he echado ya de menos. Isa Fernández, buenas noches. Buenas noches. Digo, por aquello de la velita, si la tengo que sujetar. No, bien, no, podemos estar los tres. Ay, que se me entra pelusilla, eh, que me entra pelusa. Siempre ha sido muy celosa. Muy bien, con muchas ganas de volver a reunirnos los tres, ciertamente. Bien, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con una última hora que nos ha llegado desde la hermandad de coronación. Estos días le preguntamos, en fin, que había quedado la cosa, cómo estaba el planteamiento de la hermandad de cara al próximo martes santo. Nos decían que no tenían nada claro y acabamos de recibir hace cinco minutos una notificación de la hermandad que paso a leer rápidamente. El motivo de la carta es informar de la situación en la que nos encontramos. Al parecer es una carta que se ha enviado a los hermanos Cofrade y la decisión que se ha tomado para el próximo martes santo 2018. Tal y como se dijo en la reunión informativa mantenida con ustedes en el mes de diciembre, solo haríamos el itinerario planteado en principio si contábamos con las garantías para cubrir su totalidad sin sufrir daños humanos ni materiales. Dado que no se cumplen dichas garantías, la decisión que hemos tomado es la siguiente. El próximo martes santo 2018 realizaremos estación de penitencia en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación. La hermandad sacramental de prendimiento ha tenido a bien cedernos su casa hermandad para poder realizar nuestra salida desde allí, acortando nuestro itinerario sustancialmente y garantizando de este modo un normal desarrollo de nuestra procesión volviendo a nuestra parroquia. Las imágenes serán trasladadas en Solén Neviacrucis el próximo día 23 de marzo, viernes de dolores, al finalizar la misa de nuestra parroquia. Van a hablar individualmente con todas las personas que conforman el cortejo para que conozcan fechas y horarios e instan a los hermanos a colaborar y participar en el montaje y traslado de enseres, de lo cual informarán a través de los medios de comunicación que tienen a su alcance. Con este comunicado oficial, dice el presidente de la comisión gestora, solventan las cuestiones surgidas y quieren evitar cualquier tipo de polémica. Continúan trabajando, dicen, para disfrutar de un desprendido martes santo y así honrar a nuestros salados titulares, a la hermandad y a la Semana Santa de Almería. Lo firma el presidente de la comisión gestora, Carlos Ángel Galisteo Jiménez, al cual le agradecemos el que nos haya compartido con nosotros esta comunicación para poder contárselo a todos ustedes. Así que ya hay solución. ¿Qué os parece? Una solución probablemente acertada en el sentido de que elimina un problema que había, sobre todo con el segundo de los pasos. Pero, aunque la solución sea acertada, no creo que dejemos de... Debemos dejar pasar que no es una buena noticia. Un barrio grande de la ciudad, como el de Los Molinos, que tenga que verse así por falta de gente, porque esto al fin y al cabo simplemente es por falta de costalero, en este caso, no es una buena noticia. Algo habrá pasado en la hermandad en los últimos cinco o diez años, algo evidentemente, y que nadie se moleste, pero algo no se habrá hecho bien en los últimos diez años, para vernos así. Lo importante, sacar conclusiones y que no vuelva a repetirse, que en dos o tres años la hermandad pueda hacer una estación de penitencia normal desde su parroquia, como han hecho siempre, solventando los problemas que actualmente tengan. ¿Yse? Creo que hemos hablado de esto en otras ocasiones. Es coronación la que en este caso está dando que hablar, pero no es la única que se encuentra en esta situación. Es verdad que es un mal que se está expandiendo, que ninguno estamos libres de ello. No es la única cuadrilla que este año está pasando por serias dificultades en cuanto a números, quizás esta hermandad se está haciendo más bombos o se está dando más, porque claro, no es lo mismo lo que le puede afectar a una hermandad de centro que a lo que le tiene que afectar a una hermandad que viene del barrio. Triste noticia, ¿eh? No solo para la hermandad, sino para todas las semanas santas, donde tendríamos que hacer un poco de reflexión y pensar un poco sobre lo que está pasando. Pero bueno, dentro de la triste noticia, no podemos tampoco olvidar que la están solventando. Dentro de 50 años o de 100 años, seguramente veremos fotos de la hermandad de coronación saliendo de la casa hermandad de emprendimiento y será una cosa histórica para la ciudad. Aquel año que la hermandad de coronación salió de emprendimiento, bueno, habrá que verlo así. Volvemos a decir lo que dijimos ya la semana pasada, no han sido momentos fáciles, sino ha sido una decisión fácil de tomar y bueno, pues también hay que entenderlo. No lo está siendo y de todos modos, esta o cualquier otra, habría sectores probablemente de dentro de la hermandad, que al fin y al cabo son los que tienen todo el derecho a opinar sobre esto, que no iba a gustar. Si tomara la decisión que se tomara, uno estaría en acuerdo y otro que no, como suele pasar cuando las decisiones son tan importantes y permitirme quizás un poco hidránticas como esta. Eso es evidente, si tomara la decisión que se tomara, iba a crear polémica siempre. La semana pasada, que no pude estar, pero estuve viendo el programa, se decía que una de las soluciones más adecuadas podría ser sacar el paso con ruedas. Y yo desde mi casa me revolví, ¿cómo vas a sacar el paso con ruedas? No puede ser. Para eso se hace estación de penitencia sin la titular, que no tiene por qué estar. Es decir, vengo a decir con esto, que se tomara la decisión que se tomara y se iba a crear polémica. Y en este caso el marrón, por fortuna o por desgracia, se lo ha tenido que comer el presidente de la Junta Gestora, que ni siquiera es el hermano mayor, se lo ha comido. Y bueno, apoyarlo, darle ánimo... Efectivamente. ...y que salga adelante. Por supuesto que sí. Y ahora habrá que esperar cómo quedan el itinerario, cómo quedan los horarios para el Marte Santo, para notificarlo también a todos ustedes, evidentemente. Bueno, pues dicho queda, la hermandad de coronación hará su estación de penitencia partiendo desde la Casa Hermandad de Prendimiento. En el próximo programa le daremos más detalles, espero que ya estemos en disposición de ello. Nuevamente, agradecimiento a la Junta Gestora, en este caso a su presidente, por haber contado con nosotros para transmitirles esta noticia, como decimos, calentita, de última hora. Si os parece, hacemos recuento de lo acontecido estos días atrás, en esos lugares hasta donde hemos podido llegar para contarle a nuestros espectadores lo que está pasando en estos días previos a la Semana Santa, en estos días de cuaresma. Llegó el primer viernes de cuaresma y llegó el momento que todo el mundo esperaba, y digo que todo el mundo esperaba a tenor de las largas colas que nuevamente, y a pesar del tiempo, se vivieron el pasado viernes. Viernes de Mainaceli, viernes de Besapiés, estuvimos en la catedral de nuevo presenciando la gran devoción que despierta el señor de Mainaceli, que a pesar de la lluvia, como estamos viendo en este plano, en estas imágenes, pues no impidió que se llenara de nuevo la catedral durante toda la jornada de fieles que querían postrarse a los pies del señor Mainaceli, autoridades, ciudadanos de a pie, en fin, todo el mundo quiso estar allí, y durante todo el día, largas colas, como decimos, acompañando y besando los pies al señor de Mainaceli. Sin duda es una de las citas que marcan esta cuenta atrás, ¿no?, de las que venimos hablando, Isa. Y efectivamente es que ni el tiempo es capaz de pararlo, no es que queramos que lo haga, por supuesto que no, pero es verdad que esa tarde de viernes nos acompañaba, estuvo lloviendo toda la tarde, y aún así era muchísima la gente que estaba y estuvo esperando. Yo tuve la oportunidad de pasarme, cumplí con lo que habíamos hablado aquí en el programa, y la verdad es que da gusto, da gusto, es una de esas citas ineludibles a las que no deberíamos de faltar ninguno. Este besa pie y otros tantos, pero este parece como una fecha a señalar en el calendario. Sin duda algo tendrá esta imagen, algo tiene que tener que, es capaz de mover a miles de almerienses durante esa jornada, que van desde todos los barrios de Almería hasta el centro de la ciudad para rendirse a sus pies en la catedral. Y otro momento importante, también en la catedral, al día siguiente justo, esto fue el viernes, el sábado, besamanos al señor de la oración en el huerto, también en la catedral, y bueno, pues también durante todo el día recibiendo el saludo de los fieles y devotos de Almería que no se querían perder esta oportunidad de estar cerquita con esta imagen, pues que también tiene su devoción, evidentemente. Y es que como anunciábamos aquí el programa, era terminar con uno y empezar con otro, además, en el mismo sitio. O sea, es que no daba tiempo a tener resaca de un gran besa a pie para empezar con el besa a manos del señor de la oración. Porque te veo embelesado mirando las imágenes. Sí, bueno, dos hermandades que a lo largo de la historia habrán podido tener sus diferencias, pero bueno, dos hermandades muy, valga la redundancia, hermanadas, dos hermandades tradicionales de miércoles santo en Almería y hasta para la celebración de los cultos van de la mano la una con la otra. Es cierto, es cierto. Entre todas las edades, pequeños, mayores, grandes, todo el mundo quería estar presente el sábado en esta cita con el señor de la oración. Cambiamos de lugar también el sábado, pero en esta ocasión en la en el barrio de Ciudad Jardín, en la iglesia de San Antonio tenía lugar el pregón de la hermandad del encuentro. Un pregón pronunciado por el alcalde de la ciudad, por don Ramón Fernández Pacheco, presentado a su vez por la concejal Ana Martínez La Bella, que aquí la vemos dirigiéndose a la tril para presentar al pregonero. Y un pregón en el que el alcalde no habló tanto como alcalde, sino más bien como cofrade, que también lo es. Hombre, me imagino que cuando le encargan el pregón lo hacen por su condición de cofrade. Y además, es cierto que siendo lo que gustándole la Semana Santa lo tendrá fácil o dentro de todo lo fácil que puede estar pronunciar un pregón. Hay que ver qué bonita qué bien ha quedado después de los diferentes arreglos la iglesia de Ciudad Jardín, ¿verdad? Desde leo que sí, falta tenía y desde leo que ha sido todo un acierto. Luminosidades de leo no le falta. Efectivamente. Un acto en el que también se me dijo esta imagen. Es verdad, que va a salir salida, la van a sacar los niños de la hermandad. Exactamente. Un almacen que ha sido donada, un nazareno también. Me equivoco, el sábado de pasión será esa procesión infantil por las calles del barrio. Ahí tenemos a los titulares de la hermandad presentes también en este acto importante para la hermandad y importante para nuestra Semana Santa como es el pregón de la hermandad del encuentro. Un pregón que marca también para los hermanos de la hermandad del Jueves Santo esa cuenta atrás. Si nos da tiempo a ver al pregonero efectivamente vemos a Ramón Fernández Pacheco dirigirse hacia el micrófono desde donde pronunció ese pregón que los que estuvieron por allí quedaron satisfechos con las palabras de Ramón Fernández. De hecho la tradición de la Semana Santa no hace ser más paciente de la realidad por lo menos mientras Dios se solcara la Semana Santa siempre el ayuntamiento va a seguir ayudando paso a paso y como aprovechó aprovechó Ramón para seguir siendo públicamente manifestando ese apoyo del ayuntamiento para con la Semana Santa y con las hermandades. Otro pregón del que hablábamos aquí la semana pasada de hecho tuvimos aquí al pregonero al pregonero de los costaleros y costaleras de Almería el pregón del costalero organizado por la hermandad de la Angustia en la capilla del colegio de la Compañía de María y ahí tenemos a Víctor Pérez pronunciando su pregón. Bueno, pudimos ver minutos antes de que comenzara este pregón subida a las redes sociales por la misma hermandad una capilla que estaba abarrotada o sea, creo que es que no cabía absolutamente nadie más para escuchar este esperado pregón de manos de Víctor. Probablemente dentro de todos los pregones que haya en la ciudad el pregón oficial y luego este sea los que más gente congregan tradicionalmente. Sí, porque al margen de que sea el pregón organizado por una hermandad es un pregón más general, ¿no? Va dirigido a todos los costaleros de la ciudad no solamente a los de la hermandad de angustia con lo cual la ciudad y los costaleros las cuadrillas de Almería lo consiguieron lo hacen suyo la Semana Santa lo hace suyo Estamos hablando de un acto más que asentado en la historia de la Semana Santa si no me equivoco creo que este es el pregón número 33 el que ha dado Víctor claro un actor de tanta envergadura de tanto pues no se puede dejar pasar por alto sin duda alguna vemos al hermano mayor no, hermano mayor no vemos al presentador en este caso del del pregonero y vemos a a José María cambiamos de asunto se presentó el cartel de la hermandad de Sando Sepulcro en el círculo mercantil también fue el sábado si no me equivoco otro cartel más para el patrimonio de nuestra Semana Santa que ya se puede se puede ver un cartel lo presentó don Francisco Alcaza Linares presidente a su vez del círculo mercantil y del que sobra don Antonio Navarro del Pino efectivamente y un cartel que desde luego no tengo ni idea del porqué pero es de los horizontales de siempre de nuestra Semana Santa hasta hace pocos años la hermandad de Alfredo también presentaba carteles horizontales ahora creo que ya solo es este siendo el resto verticales es cierto ahí vemos el momento del descubrimiento donde el hermano mayor con don Francisco Valcázar y con el fotógrafo Antonio Navarro del Pino este es otra de las imágenes que cuando está en la calle cuesta mucho trabajo verla claro bueno pues este es el cartel de la hermandad del santo sepulcro la hermandad del entierro y tenemos no tenemos imágenes del acto porque no pudimos llegar pero sí que queremos mostrarles el cartel que se presentaba en la mañana del domingo en la iglesia de Montserrat ahí lo tienen ustedes el cartel del resucitado la hermandad del resucitado que también lo presentó en este caso fue Rocío de Ocabo Muñiz quien hizo las veces de presentadora del cartel y en el mismo acto actuó la agrupación musical Nuestra Señora del Mar por cierto la fotografía de José Alfredo Felices Figueredo ¿Qué contraste del Cristo yacente del Cristo muerto al Cristo que ya nunca podrá morir el Cristo resucitado con esa luminosidad esa resplandeciente esa fuerza que tiene esa imagen por eso por la luminosidad por la alegría que desprende el colorido de ese horno floral que vemos a los pies del Cristo llama la atención porque bueno hablabas bien que el señor yacente es una imagen difícil de tomar lo hablábamos también cuando hablábamos del cartel de la cena que hubo un paso muy grande este también por la altura a la que se encuentra el señor no se le puede ver la cara pero si o sea conviene de equivocarme porque es probable que lo haga este cartel del resucitado y el del amor que es un contraluz que tampoco se acaba de ver creo que son los dos carteles que también nos enseñan un poco las nuevas tendencias que están tomando la fotografía que no es enseñar la cara del titular y ya está el de pasión también era por detrás el de pasión también era por detrás efectivamente entonces bueno pero vamos a poner algo de música ¿os parece? al programa vamos a ver imágenes de lo que ocurrió el pasado domingo en el teatro Cervantes de Linares tenemos imágenes de un concierto de marchas profesionales que protagonizaba la agrupación musical nuestro padre Jesús de la pasión y ahí se estrenaba esta marcha vamos a escucharla ah de la... a a a a a a a a a Es la marcha dedicada a nuestro Padre Jesús en su prendimiento. Es obra del compositor uvetense Cristóbal López Gándara, al cual tenemos ahora mismo al teléfono haciendo un descanso. Ahora mismo están ensayando con su banda y queríamos saludarle y sobre todo que nos contara algo más acerca de esta composición. Cristóbal López, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, gracias por atendernos, por haber hecho ese alto en el ensayo. Sabemos que estabas ocupado, pero queríamos que nos contaras algo de esta composición tuya que se estrenaba el pasado domingo al Señor del Prendimiento. Bueno, el Señor del Prendimiento es una composición que me encargaron los amigos de la cuadrilla del Prendimiento, de allí de Almería. Y bueno, es una obra, digamos, de un corte solemne y trágico, en el cual a través de sus distintas secciones, pues se describe el momento del Prendimiento de Jesucristo. Bueno, ¿cuándo fue compuesta? Pues compuesta a finales del año pasado. Ajá, o sea que está calentita también, ¿no? Ah, sí, bueno, eso es cuando me encargan, me pongo mano a la obra, así que todo viene de hace ya bastante tiempo de que se pusieron en contacto conmigo los amigos de Prendimiento y bueno, para el verano, pues nos pusimos mano a la obra. Yo me imagino, buenas noches, Cristóbal. Yo me imagino que cuando alguien compone una marcha para un titular de una hermandad, ¿se imaginará ese titular andando por las calles con esa marcha? ¿Por qué calle te lo imaginas tú? Mira, la verdad es que me... tuve la idea de ver imágenes de lo que es el paso de misterio y bueno, yo es que ya lo conocía porque aparte de ser compositor de la banda de la pasión, pues soy un ferviente seguidor de la misma de hace muchos años. Y la verdad que no me planteo tanto cómo suena la marcha en la calle, sino describir más bien la escena pasional, ¿vale? No tanto lo que es la hermandad en concreto, sino lo que quiere contar esa hermandad a la calle. Una marcha que sonará este año, ya sonó en ese teatro, en el teatro Cervantes Linares, el pasado domingo y estamos ya deseando escucharla en las calles de Almería. No sé si vas a tener oportunidad, vas a tener, Cristóbal, la oportunidad de escuchar tu composición en nuestras calles. La verdad que estaría encantado, pero yo es que trabajo en Semana Santa muchísimo y tengo trabajo en mi tierra natal, en Úbeda, ya que soy director de banda de música. Y me temo mucho que todas las composiciones que hago para afuera de Úbeda no puedo escucharlas nunca en la calle. Es un gran pesar que tengo, pero el trabajo manda y mi banda, sobre todo, que es mi banda de música de Úbeda, es la que me manda en este caso. Bueno, tampoco te pese tanto porque es un privilegio el que puedas estar viviendo las 24 horas de cada día de la Semana Santa en tu ciudad, en Úbeda, viviendo una Semana Santa espectacular. Así que no te pese. Ya, ya, de verdad que yo soy uvetense de prolo, defiendo a muerte, pero sí, podéis entender que con la cantidad de música que yo hago al año, pues sí, es una pena que no pueda vivirlo. Pero bueno, tengo mi Semana Santa, que es la que yo he mamado desde chico y la cual disfruto también en las calles. Bueno, tú tienes una cartera de partituras propias espectacular, ¿no? Pues hombre, sí, la verdad, desde que empecé en esto, pues llamé la atención de las bandas, eso ya cada uno, como se dice, el secreto está en la masa, ya cada uno sabrá lo que le gusta de mi música. Pero sí, la verdad que he tenido mucha suerte y sobre todo la grandísima, inmensa suerte de que para mí las dos mejores bandas de Cristo que salen a la Semana Santa a nivel mundial, que son la agrupación de La Pasión de Linares y la banda de Corneta de las Cigarreras, pues interpreten mi música. Y bueno, pues eso es un honor y un sueño, sobre todo de alguien que, aparte de ser músico ya profesional y demás, un músico que se considera capillito o cofrade, pues un verdadero honor y un verdadero lujo. Lo hablábamos el otro día con Álvaro Cámara, corren buenos tiempos para la música cofrade, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, aunque hay una pequeña sobreexplotación de composiciones hoy día, porque bueno, pues con esto de la internet y demás, pues todo el mundo quizás aprende y tiene acceso. A distintos medios informáticos para componer, pero sí es verdad que la formación hoy día es mucho más notable que antiguamente y aunque sí se compone mucho, se compone también muchísimo de calidad y yo creo que estamos viviendo una nueva época dorada de la composición musical cofrade. Deseando estamos ya a escuchar esta marcha. El señor del prendimiento el próximo miércoles santo, Cristóbal López, muchísimas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis una buena cuarema y una grandiosa Semana Santa llena el México. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Y gracias por hacer ese intervalo en el ensayo para poder charlar con nosotros. Bueno, otra marcha más. Por cierto, agradecer a los internautes, a nuestros seguidores, que son los que a través de las redes sociales nos van anunciando este tipo de eventos y forman parte también del programa. No fueron pocos esos, como él los llama, amigos del prendimiento, que estuvieron allí y se desplazaron a Linares para vivir en directo esa primera vez de escuchar esa banda que con tanto gusto habían encargado. Así que esa misma tarde se podía estar haciendo un vídeo de estos en directo y seguir la presentación como si estuviéramos en el mismo teatro. Por cierto, vosotros sois... ¿Y esa decíamos, Jorge? No digo que no le pese no poder estar en la presentación porque con un mundo tan globalizado como el que tenemos le llegará seguro. Si ha gustado o no ha gustado, le va a llegar seguro. Por ejemplo, a través de Internet podrá ver la retransmisión que hagamos nosotros en Interalmería de la Semana Santa y podrá escuchar. Además, que es como un clásico, ¿no? Todo el mundo cuando termina de sus procesiones va a casa y pone Interalmería. Efectivamente. Viva esa nubedad o en donde sea. En donde sea. Pues la China popular. Antes de marchar nuestra publicidad, tranquilidad en las masas porque AEMED ya no va a cobrar lo que decía que iba a cobrar las hermandades por las predicciones meteorológicas. No sé si vosotros sois de mirar, de bichar en Internet a ver si va a llover, si no, si el viento, si tal. Yo llevo en el teléfono hasta un satélite que van saliendo las nubecitas andando para que me digan por dónde van. Pero bueno, lo tradicional es recurrir al aeropuerto, ¿no? Llamamos al aeropuerto que nos digan por dónde vienen las nubes. Bueno, pues en principio iba a cobrar un dinero que ya al final, al parecer es que no se explicaron bien, según han comunicado desde la AEMED. Sí, bueno, quizás que esa explicación no esperaba AEMED que tuviera tantísima repercusión, ¿no? Exacto. Y sí que van a cobrar por un servicio más específico que le va a poder contar a cada hermandad en su recorrido si le va a hacer viento, si la nube va a estar encima de la calle, las cruces o no, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, es una pena que no todas las hermandades contemos con algún aspecto en meteorología que en un momento determinado con la túnica pueda decirnos en qué momento nos puede caer la lluvia. Aunque claro, aquí sabemos que vamos a salir liberados. Además, no creo yo que después de lo que ha llegado estos días siga lloviendo en Semana Santa. Muy raro sería, muy raro. Bueno, hacemos un alto para la publicidad e incorporamos una silla más porque hoy nos acompaña el concejal de Cultura y Tradiciones, Carlos Sánchez. Queremos que nos cuente qué ha preparado de su concejalía, qué se ha preparado del ayuntamiento. Ya sabemos algo, ¿no? Pero queremos que ya nos lo aclara aquí, que nos diga cuándo vamos a ver, por ejemplo, montarse las gradas en el paseo, si se va a estrechar el paseo. Hay muchas preguntas por parte de los seguidores del Costal. Lo sabemos después de unos anuncios. Hasta ahora.